Papá, tengo una pregunta sobre mujeres. Ah, ¿qué no ves que estoy viendo el calendario cultural? Ah, un concierto de Beethoven. Bart está en la edad de la curiosidad. Como su padre, creo que deberías hablar en detalle con él sobre... Tú sabes. Pero, ¿por qué no dejo que aprenda como yo aprendí? ¿Estás seguro? Señor, señor, esos dos simios están matándose. Ah, tienes razón. Pues si nos disculpas, este es un gran momento entre un niño y su padre. Hijo, la mujer es parecida a... Un refrigerador de unos 70 de alto, unos 100 kilos, hacen hielo y... No, 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 más bien, una mujer es como una cerveza. Huelen bien, se ven bien, y puedes matar a tu madre por conseguir una. Y no puedes tomar solo una. Quiero beber otra mujer. Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven, por ahí, porque no sé dónde está la rosa. Pero, ¿cómo vas a sentir como... ¡Blea! ¡Blea! ¡Blea!